Hace más de un año, una adulta mayor de la comuna de San Antonio solicitó la intervención del municipio de San Antonio para que le cortaran varias ramas de los árboles que hay en el frontis de su hogar. La petición se enmarcó en el eventual problema que podría generarse ya que las ramas estaban alcanzando los cables de electricidad y con una eventual ráfaga de viento se podría generar algún corte eléctrico. Varios meses son los que tuvo que pasar la señora Ana, de 79 años, junto a su esposo de 81, para que por fin recibieran la ayuda que pedían. Sin embargo, solo llegaron a cortar las ramas y las dejaron tiradas. Desde ese episodio han pasado varios días y no ha visto el retiro de estos arbustos secos. Se contactó con la dirección de Dimao, pero no recibió una respuesta de cuándo serían retiradas. Fue la misma afectada quien entregó más detalles. La preocupación de esta adulta mayor ahora recae ante un eventual incendio de estas ramas. Hace unos días atrás escuchó como un grupo de jóvenes comentaba dicha posibilidad, algo que la dejó bastante preocupada. Es por este motivo que se levanta varias veces en la madrugada cuando escucha la bulla. La señora Ana Provoste espera que con esta denuncia se pueda agilizar el servicio que aún no finaliza y que recae en el retiro de estas ramas. De este modo podrá transitar tranquila, sin problemas ante su eventual problema de movilidad y sin temor a que grupos de malintencionados quemen estas ramas, las que podrían generar algún incendio al estar tan cerca de la vivienda que habita este matrimonio sanantonino de adultos mayores.